La gestión de Enrique Peña Nieto llegó a su fin, el pasado 30 de noviembre, sin embargo, el expresidente no presentó un informe preciso de su patrimonio luego de haber estado al frente del gobierno federal en el periodo 2012 a 2018. De acuerdo con Reforma, Peña Nieto se negó a presentar los montos de sus dos cuentas bancarias, del seguro de separación individualizado que tenía derecho a cobrar al dejar la presidencia, así como las monedas y metales que tiene en su poder. El pasado 4 de diciembre, Peña Nieto presentó su declaración patrimonial de cierre de encargo, pero se rehusó a que se puedan consultar los valores de los nueve inmuebles que están registrados a su nombre o de su cónyuge. Asimismo, Peña no permitió que se realizara un inventario del menaje de los inmuebles, obras de arte y joyas que posee. La última declaración patrimonial de Peña Nieto que se capturó en mayo pasado tenía información actualizada el 31 de diciembre de 2017. En ese informe, su patrimonio total ascendía a 50,5 millones de pesos. El valor de los inmuebles era de 21,4 millones de pesos y en su mayoría era herencia de sus padres. El expresidente Enrique Peña Nieto declinó publicar los montos del patrimonio con el que terminó el sexenio HTTPS 2.0.t.co.7 esbritebeka-rformacom.reforma. Informa. December 28, 2018 Por su parte, las joyas, obras de arte y muebles estaban valuados en 6,9 millones de pesos, sus cuentas bancarias contenían 16,2 millones de pesos, del seguro de separación, 3 millones de pesos, y la misma cantidad en monedas y metales. La primera declaración de Peña Nieto como presidente fue en enero de 2013. En ese momento su patrimonio fue valuado en 36,8 millones de pesos y no presentó inmuebles a su nombre o cuentas bancarias. Con información de SDP Noticias, Reforma y el Universal Foto, Diego Simón Sánchez C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.